Yo creo que de las redes lo más positivo, y por salirme un poco del guión, son tres cuestiones. La primera de ellas es que las redes facilitan algo que es muy importante, y es que a los miembros les dan instrumentos prácticos de trabajo. Son, en ese sentido, bastante prácticas y nos facilitan muchas herramientas, muchos planeamientos, muchos corradores de ordenanzas y otro tipo de documentos que nos tienen francamente bien. También resultan positivas en el sentido que tienen recursos, o si lo veíamos ahora en un gráfico, yo no había visto ese gráfico, pero ese gráfico viene a indicar que las redes que más peso tienen, pues nos dice que son las que más presupuesto tienen, y eso implica que son las que más medios y recursos humanos tienen, pero también en las que más dinero hay. Eso siempre incentiva la participación de los miembros, porque en realidad incentiva bastante, y por todo en estos tiempos hay un ayuntamiento que saliera una vez, porque sabe que hay recursos y quizá pueda tener opción a esos recursos. Yo creo que esa parte de incentivación es fundamental para atraer la participación de los municipios, y porque otorgan imágenes políticas, tampoco hay que olvidarse de eso, es decir, un ayuntamiento se adhiere a unas elecciones por el clima, en muchas ocasiones estoy seguro, por lo que me queda políticamente, por tal parte de un grupo que está trabajando en contra de las emisiones de gases de protección normal, por ejemplo. La segunda de las razones por las que creo que resulta más positivo una red, es por el hecho de que se producen en las redes los intercambios de buenas prácticas. Yo creo que es de lo mejor que tienen las redes. En medio ambiente, como en la mayor parte de las políticas, yo creo que está casi todo inventado, hay proyectos muy innovadores, pero esos proyectos muy innovadores surgen en un municipio concreto y pueden ser fácilmente destabilables a otros municipios. Luego las redes ofrecen la oportunidad a través de libros en los que vienen a ser buenas posiciones, y después también como ustedes los proyectos gobiernos y contadores, que en eso consiste básicamente también la opción política en el municipalismo, porque es mejor la oportunidad de ver qué proyectos han resultado bien en el municipio y trasladarlos a los municipios. Y por último, que no es menos importante porque favorece el contacto personal.